Estás perdida, vives en un mundo que crees conocer Tu alma está herida, tú no te das cuenta, no sabes qué hacer Y yo sigo creyendo que tú tienes la luz de un sol nunca antes visto Estás perdida, vives en un mundo que crees conocer Tu alma está herida, tú no te das cuenta, no sabes qué hacer Y yo sigo creyendo que tú tienes la luz de un sol nunca antes visto Esta es tu vida, no has tenido tiempo de ver lo que es Sigues dormida, piensas en mañana y hoy ya es después Y tú sigues pensando que yo soy como tú Un ángel sin camino siente la nostalgia de tu alma Aunque el corazón se apriete más Aunque el corazón se apriete más Aunque el corazón No 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 Tú sigues en la cama y no quieres para nada mirarte a la cara Tú sigues en la cama y no quieres para nada mirarte a la cara Y yo sigo creyendo que tú tienes la luz de un sol nunca antes visto Siente la nostalgia de tu alma aunque el corazón se apriete más Aunque el corazón se apriete más Aunque el corazón Aunque el corazón se apriete más Aunque el corazón se apriete más